Emergencia sanitaria se halló respiradores sin uso en Guayaquil. Así lo confirmó Mauro Falconi, coordinador de emergencias del IES del Guayas. De encontrar más de 100 ventiladores mecánicos dentro de las instalaciones del hospital Teodoro Maldonado que prácticamente han estado en el abandono. No vamos a tolerar este tipo de circunstancias que se han venido produciendo en el pasado. Y por ello hemos dado la solución inmediata y en convenio con la empresa privada hemos logrado asegurar que dentro de las próximas 72 a 96 horas esos ventiladores se encontrarán disponibles para la atención en las unidades de cuidados intensivos. De su lado, Paul Granda, presidente del directorio del IES, asegura que se está haciendo todo lo posible para la adquisición de más camas para los pacientes. Además, hemos logrado pasar en el hospital de Ceibos de 10 camas de terapia intensiva que teníamos a 51, es decir, hemos logrado una expansión de 41 camas de terapia intensiva. Y en el caso del Teodoro Maldonado que acaba de anunciar el doctor Falconi tendremos al corto plazo 250 camas para hospitalización adicionales. Es decir, ampliando el servicio frente a la alta demanda de pacientes. Además, aseguró que se ha iniciado un conjunto de compras de guantes, mascarillas, gafas y trajes de protección. Para los profesionales de la salud. Pues varios se mostraban molestos por la supuesta falta de implementos en dicho hospital. Es decir, nosotros vamos a respaldar su trabajo, necesitamos de su compromiso. Sabemos que están comprometidos con su gente y obviamente nosotros vamos a garantizar la provisión de todo lo necesario para que puedan cumplir con su labor de manera adecuada. Guayaquil es la ciudad que registra la mayor cantidad de casos de coronavirus en el país. Informó Marilín Jaramillo.